por las calles. Sí, Magui, y recién empezó a llover de nuevo. Empezó a llover, no estaba lloviendo, empezó a llovinar. Pero estamos con el presidente del sindicato de Inau porque los inspectores de Inau resolvieron parar y no van a hacer la fiscalización correspondiente en lo que es el 24, en la noche del 24, que siempre se hace controles por el tema de los menores de edad. Estamos con José López para que nos explique por qué se toma esta medida y cómo va a ser la paralización. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, el porqué de la medida es porque la administración, de manera absolutamente unilateral, resolvió modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores inspectores. Esto lo venimos planteando desde hace bastante tiempo para poder resolverlo y volver al régimen que desde hace muchos años están trabajando los compañeros inspectores. No tuvimos respuesta. Había una reunión pactada para este miércoles. Esa reunión se suspendió. Por lo tanto, tenemos recién el 28 en la Dinatra para una instancia y a raíz de eso es que se tomó la medida de que mañana sábado hay un paro general parcial a partir de las 18 horas y hasta las 24 del día sábado. Y el domingo no se van a hacer horas extras, por lo cual los inspectores van a estar, digamos, no van a estar presentes realizando la tarea que normalmente se hace en una fecha tan importante como esta. ¿Cuántos inspectores tienen? Bueno, exactamente el número. Acaban de entrar algunos hace algunas semanas atrás, pero debe haber más de 40 en todo el país y es una medida que abarca a todo el territorio nacional. ¿Generamente en esta época ingresan menores a lugares que no están habilitados? Bueno, siempre hay alguna situación donde en los lugares, digamos que no turnos, pueden ingresar menores donde no está habilitada el ingreso de los mismos y por eso se hacen las inspecciones correspondientes por parte de los compañeros que están en esa tarea y, bueno, en definitiva, realmente es una situación compleja porque esta actividad, esta fecha concreta, las actividades que se hacen en la noche son muchas, como todos sabemos, y, bueno, en definitiva, creo que si el directorio de la institución hubiera tenido la deferencia de poder instalar los ámbitos de negociación para encontrar un camino de solución a esta situación concreta, no hubiéramos estado en este problema y, bueno, todavía quedan unas horas, veremos si hay alguna respuesta de la administración, si no, claramente, los trabajadores van a tomar esta medida. Muchas gracias. A la orden. Bueno, allí la información con respecto a cómo es la situación de los inspectores de INAHU. Ahora vuelvo con ustedes.